Ahora Yo voto a Martiñano Por eso yo voto a Martiñano Por eso yo voto a Martiñano Por el Parque Lineal Bernal Por eso yo voto a Martiñano Por las nuevas 8000 luces LED en todas las avenidas de Quiglimes Por eso yo voto a Martiñano Porque dice la verdad y da la cara Por eso yo voto a Martiñano Porque reacondicionó la Avenida Bosconi Por eso yo voto a Martiñano Por el nuevo Parque Lineal Provincial en Solano Y me gusta el hacer. Yo creo que este es el camino. Por eso en nuestra gestión, digamos, trabajamos tanto con los espacios públicos. Por eso yo voto a Martignano. Martignano Morina, realidad y compromiso. Que mire al futuro, que le dé oportunidades a todos. Martignano Morina cumple. Yo me comprometo a seguir haciendo. El peronismo quilmeño apoya a Martignano Morina. Martignano Morina, 2019. Vamos a seguir adelante.